Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, lo historial es con ustedes. Hoy les traigo un video de cómo poder depositar cera o WAX en nuestra billetera de AtomyHood o en nuestra billetera de WAX. El link de registro les dejaré en la descripción del video, amigos. Muy sencillo el registro, solo necesitas un correo y una contraseña, confirma la contraseña y listo, ya tendrías una billetera como esta. Ahora vamos a cómo depositar WAX a nuestra billetera de AtomyHood. Una vez que se registren aquí, lo que van a necesitar es, esta es nuestra dirección de billetera, la dirección de billetera es esta, amigos. Esta es mi dirección de billetera, a ustedes les van a salir símbolos diferentes, símbolos de otra forma, puede ser, no sé, www.5.1, así. Es un ejemplo este, este es el mío, amigos, así que no copien el mío, copien el suyo, el que les aparezca aquí. Ahora vamos a Huobi, que es el exchange en donde vamos a comprar los WAX. Vamos a registrarnos en Huobi. Les voy a dejar también el link de registro en la descripción del video. Lo que necesitamos es nuestra nacionalidad, que automáticamente se nos pone, si tenemos, creo que ha activado la ubicación, después necesitamos una contraseña, confirmamos, necesitamos un email, perdón, un correo. Aquí escribimos nuestro correo, aquí escribimos una contraseña, confirmamos la contraseña y le damos en he leído y aceptado los términos y condiciones, le damos en registrar y listo. Ya tendríamos una cuenta, ahora vamos a iniciar sesión, recuerden siempre revisar su correo electrónico, amigos, para poder verificar su cuenta. Por si les llega el correo, deben verificar desde el correo. Ahora vamos a iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, nos va a aparecer esto, esta pantalla, amigos, y lo que necesitamos es ir a Saldos y ir a Exchange, Depósito y Retiro. Lo que necesitamos es depositar dinero, en el caso de que no tengamos ya algo depositado aquí. Vamos a Depósito. Una vez que cliquemos en Depósito, se nos debería abrir esta pestaña. Vamos a ir a Depósito y elegimos la moneda que queremos depositar. Aquí podemos elegir todas las monedas, pero yo siempre recomiendo USBT ya que es el más fácil de usar. Yo deposité USBT, lo cambié por WAX y lo transferí a mi billetera de Atomic Hub. Lo que deben tener en cuenta siempre es la red, amigos, si es TRC20 o ERC20. Siempre deben tener eso en cuenta para poder depositar USBT o cualquier otra criptomoneda dependiendo de su red. Una vez que depositemos, vamos a ir a Mercados, que es aquí. Vamos a ir a Mercado, donde vemos aquí, Mercado, y vamos a escribir aquí en el buscador WAX. Y aquí nos aparecen los pares, por los cuales podemos cambiar. Podemos cambiar BTC por WAX, podemos cambiar Ethereum por WAX o USBT por WAX, que les dije que siempre es el mejor. Le damos clic aquí sobre esto y nos va a llevar a esta ventana. Y aquí, amigos. Y a esta ventana, amigos, esta es la ventana. Aquí nos va a llevar y aquí nos dice Comprar WAX. Aquí podemos elegir la cantidad que queremos comprar. Si queremos comprar 25% de nuestro depósito, o sea, 5 o 10 dólares dependiendo de lo que tengamos. O el 100% de nuestro depósito, si tenemos, no sé, 20 o 30 dólares y queremos cambiarlos todos por WAX. Le damos en Comprar y ya deberíamos tener ya los WAX listos. Ahora, vamos otra vez a la parte de Exchange, que sería aquí. Aquí. Y le clickeamos y nos debería aparecer esto. Le damos en Retirar, ya que tenemos los WAX. Y nos debería de llevar aquí. Aquí podemos elegir todas las monedas que tengamos que querramos retirar. Aquí yo ya puse ya WAX para poder retirar, amigos. Y aquí está mi dirección. Y como dice aquí, este sitio coincide automáticamente con la red de depósito de WAX 1. Aquí nos pide un tag, pero esto no es necesario en el caso de que vayamos a depositar en Atomic Hub. Aquí la comisión tenemos de 81 centavos. Nos cobran una comisión de 81 centavos, amigos. Aquí le damos en Todo si queremos retirar todo. Y como vemos, aquí está la comisión. Le damos en Retirar y confirmamos con nuestras contraseñas. Y ya tendríamos nuestra dirección, nuestra billetera aquí. Y como verán, yo tengo 204.95 WAX y con eso ya podría comprar los NFT y poder gozar de los juegos o poder coleccionar los NFT dependiendo de lo que quieran hacer, amigos. Y eso es todo, amigos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta qué tal te pareció. Gracias y hasta el próximo video.